¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 261 del manga de My Hero Academia. Así es, la verdad es que este capítulo está sencillamente espectacular. Lo que ya había dicho en el capítulo pasado, que podía ocurrir en este, ya ha ocurrido, los gnomus de alta gama fueron liberados. Y así es, tal como el gnomus lo dijo, esto se va a descontrolar, ahora sí empieza una guerra sin cuarteles. Pero vamos a ir analizando poco a poco lo que ocurrió en el capítulo, ya que sí estuvo genial. Y bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Como recordaremos, en el capítulo anterior nos quedamos con nuestra waifu definitiva Miruko, que acababa de entrar pateando a todo lo que se encontraba y había logrado localizar al doctor, que era el objetivo principal de la misión. Lamentablemente por el camino, mató a uno de nuestros gnomus preferidos, el gnomu con tenis, Jon Chan. Eso sí estuvo un poco sad, pero aún así sigo queriendo muchísimo a Miruko. Vemos que ella tiene una actitud bastante genial, muy parecida a la de Bakugo, con el objetivo de destruir y derrotar a sus oponentes, lo cual me gusta de ella, además de que es hermosa y hay que definirlo. Vemos como entra destruyendo todos los gnomus que están estáticos en ese punto, sin que nada la pueda detener, y vemos una escena realmente triste, que es el doctor llorando por Jon Chan, diciendo lo hiciste bien Johnny. La verdad es que esto sí me llegó al corazón, si me había dolido la muerte del capítulo anterior, ahora viendo al doctor llorando por Jon Chan, eso sí llega al alma. Pero vemos un pequeño flashback que a lo que yo entiendo nos hace pensar que Jon Chan era amigo del doctor y por una u otra situación fue convertido en nomu. Y también es por eso que tiene bastante lealtad con el doctor debido a que eran amigos y habían forjado esta amistad. Es parecido a lo que pasa con Shirakumo al ser transformado, pues sigue manteniendo esos lazos de protección, claro que hacia Shigaragi, pero yo creo que es algo similar ya que este gnomo con tenis, Jon Chan, era un antiguo amigo del doctor. Y termina con la frase desde el fondo de mi corazón, gracias mi amigo. A lo que podemos ver la enorme cantidad de destrucción que va dejando Miruko a su paso, lo cual es sencillamente espectacular. Y vemos como Miruko hace lo que ya todos esperábamos, notificar al resto de los héroes que ha encontrado al objetivo, y que también ha encontrado a varios gnomus, así que pide refuerzos, lo cual es bastante lógico. Aunque no está segura aún si él sea otro clon, pero dice que lo va a patear para averiguarlo y creo que es un buen plan. Endeavor le da la orden de capturarlo, pero lamentablemente le dice que no va a poder ir en camino, ya que ellos también tienen bastantes problemas enfrentando un ejército de gnomus. Al parecer todos los héroes están bastante ocupados, aunque sabemos que estos gnomus en realidad no son tan poderosos, aunque sí son en gran cantidad y esto les va a dificultar de cierta forma. Ellos mismos comentan que los gnomus con los que se enfrentan no son tan poderosos, además de confirmarnos que la evacuación está casi completa, así que pueden comenzar una batalla sin cuarteles, así que pueden comenzar una batalla total y sin preocuparse porque haya heridos. Posteriormente vemos que un solo héroe es el que puede ir siguiendo el camino de destrucción de Miruko, lo cual es genial y va a ser su único refuerzo, vamos a ver. La verdad es que no ubico bien a este tipo, no estoy seguro qué héroe es, ya que no lo había visto antes, no estoy seguro. Pero bueno, ustedes déjenme en los comentarios que si este héroe realmente va a poder aportar algo en la batalla contra los gnomus, déjenme en los comentarios. Algo interesante que detecta este héroe es que al parecer la morgue no es la única entrada, es decir, pueden entrar más personas o también escapar de ese lugar sin que ellos lo sepan, así que deben de trabajar en ese punto. Posteriormente vemos como este héroe se prepara para derrotarlos a todos, diciendo que están reunidos en un gran grupo y es lamentable, y así es como los derrotará, vamos a ver si expulsa su potencial este héroe. También mencionando que tiene que hacerlo para poder llegar con el gran villano que se encuentra adelante, una escena bastante genial y vamos a ver qué tal funciona este equipo de héroes para los capítulos posteriores. Regresando con Miruko y su belleza destructiva, pues vemos que intenta patear con todo lo que tiene al doctor para identificar si él es el real, a lo que el doctor ya característico en él, haciendo competencia al mismísimo Deku, comienza a llorar terriblemente, algo que honestamente no me gusta, gritando que él es el verdadero. Pero Miruko de una forma graciosa le dice que una patada en el trasero puede confirmarlo, haciendo llorar más al doctor. Pero mientras tanto el doctor recuerda que tiene gnomus de alta gama como el que le dio a David, dándonos esa enorme referencia del calibre que son esos gnomus. Pero algo característico, yo creo que ya se están dando cuenta, es que el doctor actúa de esta forma para engañar a los demás, es decir, él es sumamente inteligente y estratégico, pero demuestra esta actitud de llorón y cobarde para que los demás se confíen. Como en esta escena vemos que él está supuestamente llorando y cubierto en lágrimas, pero en realidad está pensando en un plano las opciones que tiene, lo cual va a ser un enemigo tenebroso y sabemos que esta es una habilidad bastante interesante. Aunque el doctor confirma que usarlos actualmente está fuera de discusión ya que están en fase de prueba. Debido a que David no pudo recuperar al gnomu que peleó contra Endeavor, al cual se llamaba Hood, además de decirnos que tardaría al menos 3 horas, ya que las producciones han sido lentas sin R4-1. Y menciona que al mismo Hood le tomó 10 horas estabilizarse después de su activación, pero al tratarse de una emergencia no tiene opción. A ver, yo creo que esto va a enfocarse a lo que veremos después con los gnomus, los cuales van a estar muy alterados y fuera de control. Esto va a ser debido a que se liberaron con anterioridad sin tener el tiempo adecuado para que se estabilizaran. Bueno, continuando con esto vemos como Miruko logra impactar directamente en el brazo del doctor, al parecer quebrándoselo. O eso es lo que veríamos, pero antes de que logre hacerlo aparece un nuevo gnomu. Así es un nuevo gnomu con tenis, otra deidad al parecer, se llevaron a Jon-chan, pero aún tenemos a Mocha-chan. Así es, una nueva gnomu se activa para proteger al doctor, siendo una escena espectacular. Y bueno, esto la verdad me encantó. Vemos como Miruko menciona que al parecer ese tipo tiene el quirk de Twice, y el doctor se encuentra bastante feliz ya que dice que usó su quirk sin ninguna orden. Lo hizo para protegerlo, para salvar al doctor. Y esto debe estar relacionado con lo que les dije anteriormente. Estos gnomus, los gnomus con tenis, podría decir, están hechos a partir de personas que el doctor realmente quería, o tenían una estrecha relación con él. Esta es la razón por la cual actúan para protegerlo, al menos eso es lo que creería yo. Como en este caso, Mocha-chan actuó para proteger al doctor sin recibir ninguna orden, con su solo instinto de protección hacia un ser querido. Eso es lo que yo pienso. Para después mencionar que el coraje de Mocha-chan no será en vano. Gritando la frase de Basten a esos horribles héroes bastardos, mis amados Altagama. Liberando finalmente a los gnomus Altagama en una escena épica y tremenda. La verdad es que esta escena es espectacular, no lo puedo decir de otra forma. Los gnomus de Altagama liberándose para atacar a Miruko, así es. Dándole un golpe directo en la cara, pero vemos como ella logra reaccionar, también tirando una patada y arrancándole parte de la cabeza a uno, y creo que un brazo a otro, demostrándonos el enorme poder de Miruko, algo que sencillamente me encantó. Para después ver como Miruko sale disparada hacia un edificio, después del tremendo golpe que le acaba de soltar este gnomus de Altagama. Y vemos como su regeneración es casi inmediata, probablemente no está al nivel de los mejores, ya que al parecer sí tarda cierto tiempo en regenerarse, pero es muy poco. Como nos habían dicho, el problema de la activación iba a durar unas horas para que tuvieran su poder al 100%, pero aún así, al parecer, tienen poderes increíbles con regeneración, lo cual los va a hacer enemigos formidables. Para ver como esos gnomus tienen cierta capacidad de hablar y tienen resentimiento hacia los héroes, diciendo que ha pasado un tiempo, pero que pueden volverse locos. Además de ver a uno de los gnomus principales, decir vamos a matarlos a todos y volvernos locos. A ver, aquí hay algo bastante interesante y que vi que estaban comentando, es que uno tiene un aspecto muy muy similar a Crimson Riot, el héroe de Kirishima, bueno, el que siempre ha seguido, o ha sido su ejemplo a seguir. Es muy posible que este gnomus esté hecho a base de él, entonces sería algo tremendo. También algunos comentan que podría estar ahí Best Jeans, no estoy muy seguro de que esto sea así, aunque sería una escena bastante brutal, pero ya iremos viendo qué es lo que sucede y cómo se desarrolla la historia. No estoy seguro de Best Jeans, ya que los tiempos no sé si coordinan correctamente, pero lo de Crimson Riot podría ser posible. No sé qué es lo que vaya a ocurrir. Finalmente vemos que este héroe se encuentra contra el primer gnomu de alta gama para enfrentarse, el héroe que estaba yendo a ayudar a Miruko, dejándolo muy sorprendido, ya que este gnomu tiene la capacidad de hablar, es decir, tiene inteligencia, lo cual lo hace aún más complicado de combatir, ya que normalmente los gnomus solo seguían órdenes directas, pero estos que tienen capacidad de pensar, va a ser bastante difícil enfrentarlos. Vemos que aparece el doctor diciendo que lamentan no haberles dado suficiente tiempo, pero que por favor resuelvan esto alta gama. Para abdejarnos con una escena final de Miruko, demostrándonos que aún no ha sido derrotada y diciendo, ¿Crees que te dejaré la diversión viejo? Esto es genial y apenas estoy calentando. Donde vemos la escena que posiblemente nos da a entender que se va a enfrentar contra 4 alta gama. Claro, no a su 100%, pero aún así deben ser enemigos realmente complicados de enfrentar. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Espero muchísimo de mi waifu Miruko. Creo que esta puede ser una de las batallas más espectaculares. Espero que Miruko demuestre su potencial y nos dé una batalla inolvidable de esas que se vuelven legendarias. De un personaje relativamente secundario que no hemos visto tanto, pero peleando hasta el límite y demostrándonos su enorme poder. En serio, tengo muchas ganas de ver esto. Ahora, una mala noticia que también se nos muestra es que al parecer la próxima semana no va a haber manga de My Hero Academia. Así es, lo siento chicos. Y nos van a dejar con este hype y esperando lo que ocurre con los alta gama para dos semanas después. Entonces, no nos queda más que esperar chicos. Ahora, bueno, ustedes déjenme ver qué opinan de los gnomos de alta gama. Qué tan poderosos creen que vayan a ser en cuanto a regeneración. Se ven bastante potentes. O sea, para acabarlos va a ser muy, muy complicado. Ya que su regeneración, a pesar de que no es tan rápida, pues sí avanza de cierta forma. Entonces, va a estar complicado por esa parte. Y después, si creen que tanto Crimson Riot o Best Genes están involucrados con estos gnomos. Bueno, todo esto déjenme en los comentarios que me encantaría leerlo. Y bueno, ahora sí, esto sería todo por el video de hoy. Y sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!